Saber dónde estás y cómo estás, quisiera, si te acordarás hoy de mí. Fuiste el primer amor, mi vida entera, yo nunca podré olvidarme de ti. Debo hacerte una confesión sincera, yo sigo esperándote como ayer. Tan pequeña es, tan frágil es, sin ti lo sé, yo ya no puedo vivir. Tan pequeña es, tan frágil es, sin ti lo sé, yo ya no puedo vivir. Tan pequeña es, tan frágil es, sin ti lo sé, yo ya no puedo vivir. Si te acordarás hoy de mí. Cada noche sueño que tú estás conmigo. Que vuelvo a sentir tu voz y tu piel. Tan pequeña es, tan frágil es, sin ti lo sé, yo ya no puedo vivir. Tan pequeña es, tan frágil es, sin ti lo sé, yo ya no puedo vivir. Siento que no encontraré otra mujer como tú otra vez. Es frágil como tú. Saber dónde estás y cómo estás. Quisiera, si te acordarás hoy de mí. Fuiste el primer amor, mi vida entera. Fuiste el primer amor. Fuiste el primer amor. Fuiste el primer amor. Gracias.